Las conclusiones del noveno índice de eficiencia energética en las primeras españolas pone de manifiesto que realmente hay un crecimiento constante y sostenido de la eficiencia energética en las primeras españolas. El valor que tenemos del índice en el año 2015 era de 5,6 y este año 2017 es 5,9. La primera acción que pueden realizar es llevar a cabo auditorías energéticas. Es el primer paso para medir y saber cómo está una PyME para poder tomar acciones. Otra es la implantación de sistemas de gestión energética. Hoy solamente el 5% de las PyMEs dispone de un sistema de gestión energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!